La lógica es una ciencia formal y rama tanto de la filosofía como de las matemáticas. Estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de verdad. La lógica matemática es la que estudia la inferencia mediante sistemas formales como la lógica proposicional, la lógica de primer orden y la lógica modal. La lógica computacional es la aplicación de la lógica matemática a las ciencias de la computación. Y finalmente, la lógica filosófica utiliza los métodos y resultados de la lógica moderna para el estudio de problemas filosóficos. Gracias por ver este video. En esta ocasión, te voy a presentar la estructura y los temas que abordo en el nuevo curso inédito y exclusivo del canal llamado Lógica Matemática y Demostraciones. Ideal para estudiantes de ingeniería y ciencias básicas que se disponen a abordar formalmente la matemática, preparándose para cursos como son Álgebra Superior, Lógica Matemática, Introducción al Pensamiento Matemático y Álgebra Abstracta. Este curso está pensado para que puedas demostrar y hacer inferencia como el mejor detective del anime. Por supuesto que hablo del magnífico L de Dead Note. Sigue mis redes sociales, visita matrocks.net, siéntete cómodo y disfruta del tráiler que preparé para ti. Yo soy el profe John y esto es MatFuckingRocks. Inicio el curso con conceptos fundamentales como lo son la proposición, la verdad y la falsedad. Posterior, les presento los colectivos lógicos y una breve introducción a lo que son las tablas de verdad. Tema clásico en cualquier curso donde se vea lógica de primer orden. Además de explicarles las equivalencias lógicas, cómo construir una tabla de verdad. Además les explico cómo negar adecuadamente una proposición. Las leyes lógicas que son verdades universales, también llamadas tautologías. Básico para abordar una equivalencia lógica y en este punto les presento la primera demostración formal. Por otro lado existen proposiciones contradictorias y con todo esto ya abordo lo que es un razonamiento deductivo. Cuando podemos decir que es un razonamiento deductivo válido y que no se vean fallas en tu lógica. Clásicos en este curso la ley del modus ponens explicado con ejemplos sencillos, el modus tollens y la ley del silogismo hipotético. El paso natural es abordar la lógica de predicados con el ejemplo clásico de que todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Partiendo de las limitaciones de las proposiciones y ahora abordar los cuantificadores existencial y universal. Explicándoles cómo hacer una traducción lógica de predicados y por supuesto qué es una interpretación y cuándo puedo decir que sea verdad. Y cómo debe ser la equivalencia lógica y la negación de estas traducciones. Cómo negar el cuantificador existencial y cómo negar el cuantificador universal. Para así llegar a razonamientos deductivos válidos. Cuando estos razonamientos que posteriormente utilizaré al hacer demostraciones son válidos. Y con ello demostrar que el razonamiento de Sócrates es mortal efectivamente es un razonamiento deductivo válido. Para demostrarte que estas aplicaciones de la lógica se pueden aplicar a cualquier cosa. En los comentarios escribe si quieres que analice un capítulo de Death Note con lógica de primer orden. Escribiendo el hashtag LALAMATROCKS. Si llega a las mil etiquetas analizaré en un próximo video la forma de razonar del mejor detective del anime. Ya que les enseñé todo el arsenal lógico abordo la teoría intuitiva de conjuntos. Iniciando con una axiomatización de Cantor a Von Neumann. Posterior demostrando en teoría de conjuntos ejemplos clásicos y no tan clásicos. Les defino las operaciones de conjuntos. Intersección, unión, resta, por supuesto, el conjunto potencia y el axioma que lo define el producto cartesiano. Con todo ello preparándolos para abrir paso a los números naturales. Y por supuesto enseñándoles por qué el cero es un número natural. Dando los cinco axiomas principales en el cual incluyo el axioma de inducción. En su representación de un esquema proposicional. Y ya que les hablé de la axioma de inducción. Pruebas por inducción. La suma de n más un números naturales es n por n más uno sobre dos. Un clásico del niño Gauss. Demostraciones para n fija y demostraciones diferentes por inducción matemática. Llegado a este punto del curso, abordo demostraciones famosas entre la comunidad matemática. Iniciando con un teorema muy importante que se le atribuye a Newton y que lleva su nombre. La demostración del teorema del binomio de Newton. Siguiendo con un teorema fundamental que si lleva esa palabra significa que sobre él se construye toda una teoría matemática. La demostración del teorema fundamental de la aritmética. Dando un salto entre espacios, abordo el teorema de Liubil que es de variable compleja. Resultado inmediato de la integral de Cauchy. Siguiendo con variable compleja, no podía faltar la demostración del teorema fundamental del álgebra. Partiendo de la integral de Cauchy y el teorema de Liubil, una de las demostraciones más hermosas, simples y elegantes que conozco. Y para finalizar este bloque de variable compleja, el teorema del valor medio de Gauss. Parándome en los hombros de Cauchy y de la identidad de Euler. Y para cerrar, teoremas importantes que todos hemos ocupado en cálculo. La demostración de la regla del hospital. Aunque robada a los Bernoulli por el marqués del hospital, no cabe duda que es una de las herramientas más potentes que tenemos para calcular límites indeterminados. Aquí hago la demostración con epsilon y delta. Y para finalizar, teoremas que ustedes pidieron. El teorema del bolsano Ballestras. Clásico cuando se trabaja con sucesiones en análisis real. Y para terminar, una consecuencia directa del teorema del bolsano Ballestras acerca de sucesiones de Cauchy. Cabe recalcar que todos los cursos del canal son cursos abiertos, son cursos dinámicos. En los cuales puedo ir agregando temas que solicite la comunidad y los miembros del canal. Por ende, si te interesa algo que demuestre algún teorema, escríbelo en los comentarios y lo tomaré en cuenta. Gracias a los casi 400 miembros que pertenecen a esta gran comunidad. Y antes de despedirme, no olviden que se acerca el concurso del canal para ganarse un Playstation 5. Exclusivo para miembros. Y también recordándoles que con su suscripción al canal, ya tienen derecho al curso exclusivo de álgebra lineal. El curso exclusivo de ecuaciones diferenciales. Y ahora, este tercer curso de lógica matemática y demostraciones. Gracias, yo soy el profe John. Y esto fue Matt Fucking Rocks.